¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy tenemos un vlog donde les estaré mostrando muchas cosas que hago durante la semana. En el día de hoy vamos a empezar la sesión de fotos que tengo para mi página de Instagram, que si no lo saben, ahora a mi página de Instagram le he cambiado el nombre a Stephanie Yaleni. Mi Instagram, mi Twitter, mi TikTok, mi canal de YouTube aparecen aquí todos, todos, todos como Stephanie Yaleni. Chicos, es de noche, hace frío, yo me estoy congelando, pero esto es para ustedes, para poner mi canal, mi página de Instagram más a tope. ¿Saben por qué estén pendientes de todo eso? Sigan ahí, no se vayan y les estaré mostrando más cositas. Si se vayan a escuchar, no pueden quedar en el tabú porque su vida no no importa. Solo una cosa, que tal, que ella lo que quiere es que lo ponga la ожидada, que no te quede. ¿Traido el altavoz? No, yo no lo traí el altavoz. Yo traje, yo traje. No hayerschmita quizás, que maldad, cuál es un mismo nombre, no, está trabajando, nous estamos en 40 Unidos. está trabajando pero esto es para que tenemos la foto con este no, ese ponte la de atrás, ese no va a salir ese ni siquiera se te nota pues entonces déjamelo este ¿qué? este solo ah, bueno, es porque salía el de este más limpio para grabar el audio ¿qué dice? ¿tú traes finca? ¿te lo usa? ¿a busca? ¿sócio? ¿dónde podemos poner el caos? hoy mismo para que ella lo tenga cerca dale la foto cuádrate bien mira con la falda que se le ve bueno, tú me la pongo en la banda sí, pero puede ser sexy pero dedicada a la vez no, será sexy pero no muestra lo que no te voy a mostrar pero si la hago así ¿qué es que tú quieres que se va a ver? dale ponte al medio vas a estar sin tu papel guarda el micrófono este graba siempre no, la foto es foto que él va a hacer ahí me muero del pelo es Voice of the en alguna foto salgo con mi micrófono, ellos van a saber cuándo es, a ver si quiero mostrar esto y eso es premo, ay no sé, ay Dios, ah si, cuando estaba lloviendo, así que estamos trabajando, y había brisa, hay muchachos, nosotros estamos locos por termina, ay papá, ay que está molay, desentíese, amiguita, desentíete, que usted no es que le gusta salir en el invierno así, como así, claro, no me dijiste que se te olvide, que no se me olvida, yo digo que, no me gusta ponerme muuucha cosa, pero, allí, no, no, tiene que ser un estante de la luz, no, pero luego vamos cambiando, uy, mi madre, aquí casi me se ve, aquí, aquí, hay que darle a la luz eso, tanto que rompa, daño a ver a la toqueniza, vuelven a rompa, la genesis es un duro, mi madre, mil respetos, si eso la tienes es una piroa, porque son muchas cosas al mismo tiempo, como así, que hay que hacer un par de vainas al mismo tiempo, ya, normal, esto es la vida, pero aquí, ahí te, pero hay que darle más luz a ella, no, pero dale con la, a ver, ve mirándome como queda, a ver, bueno, señores, aquí continuamos en la sesión de foto especial para mi Instagram, o sea, que si no me siguen en Instagram, ¿qué estás esperando? Me encuentras como Stephanie Yalen, espero que les siga gustando este blog, que les haya entretenido, porque lo hago con mucho cariño, también vamos a hacer una sorpresita, un video muy especial, solo para mi Instagram, si lo quieres ver, tienes que dirigirte automáticamente a mi Instagram, los links están directo en la caja de comentarios, allá abajo, allá abajo, así que, continuamos, mucho frío, mucho frío, pero nada, seguimos así, continuemos, señores, aquí seguimos, ya hemos terminado el video de hoy, bueno, no, la grabación es del video de hoy, y nada, y ahora estamos buscando parque, como es de costumbre, esto es crítico, nada, señores, aquí seguimos, dando vueltas, trabajando, trabajando, vienen videos por ahí, me están jalando las orejas, yo lo sé, no solo ustedes, a mí yo tengo que, tengo aquí atrás el producto, que no se leve la cara, o si sabe quién es, yo siempre te digo, yo te he cansado decirte a ti, pero nada, señores, ustedes tranquilos, tengan muy paciencia, estamos casi llegando a los mis suscriptores, es un orgullo para mí, y estamos terminando la meta, así que sigan, suscribiéndose, sigan, 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 no, bueno, suena un millón, pero para mí, hasta el primer suscriptor, fue muy especial, tú fuiste, el primer suscriptor, tú me estás viendo, I love you, hello señores, seguimos, seguimos trabajando, seguimos aquí, grabándoles un vlog, que pido para ustedes, en el día de hoy, vamos, tenemos un día muy a tope, estaremos, haciéndole una entrevista, a The Jan Saab, el conocido artista, que cantó, Estefanía, y también le estaremos, haciendo una entrevista, al raperito, lo ha acompañado, de Brito Film, que no puede salir a la cámara, porque no, estamos trabajando, aquí en el ordenador, pasando unas cositas, una de las fotos, y nada, tengo como que medio arreglado, porque está así, porque no me la hice muy bien, y nada, estamos aquí, trabajando, mientras seguimos trabajando, mientras seguimos trabajando, mientras seguimos trabajando, y quien me atreve a camión, el camión va, a tope, él quiere terminar su ruta, hoy, yo dormía, cinco minutos, y media hora, era dando vueltas, en ese inflable, que dormía cinco minutos, porque, oh, tú como tú dormías, con el isla, es una mierda, no, eso ni para sinar, vale, yo dormía, yo dormía ahí, no, yo dormía ahí, se mueren ahí, y quiere cuñar, y lo manda, uno llega y pega un salto, y lo manda para el padrío, para el tacho, yo dormía ahí, o te cuento, qué mal, ese coche, la reggaetonera, participó, y Jesse Crom, el púlpura me canta, y el de la carista, yo no fallo, y ellos, 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 oye, 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 Y nada chicos, aquí seguimos, detrás de cámara, el video de Yamchao, una tiradera que le hace a unos cuantos raperos aquí en Europa, para medir fuerza, ver que es el rey de Europa, ya ustedes saben señores, seguimos aquí. Que hubo gente, aquí seguimos esperando todavía, porque primero tienen que hacer la grabación del video de Yamchao, que es una tiradera, creo que son como dos, si no me equivoco, creo que sí, son dos, dos o tres, y estamos esperando para hacerle la entrevista, vamos aquí con todos los corotos, hoy al menos no hace frío, pero está súper nublado, pero está muy claro. Nada señores, seguimos esperando aquí, yo les sigo grabando. De loco, loco, pero de loco. Pero yo no me lo sé a grito, la verdad. Ni el rato tampoco te lo sabía, vi. No, 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 no. Oye, no me falta que tú digas, si viera la nación mujer, viera, 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 viera. Ah, entonces, pude veros para acá. Oye, es que lo que, de Yamchao, si no me da mi pañuelo, le hago un blosazo, es para que tenga una idea ahí. Tírele, tírele. Pobre lo que hay. De Yam, de Juan, no, 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 no me improviso ahora. De Yamchao es mío. De Yamchao es mío. No, 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 no. Porque yo... Ese viene de esta lista. No, no. Ventele esto, dile. Yo le dije a ella, escucha la tiradera que el día es que tú tienes que agarrar y preguntarle a De Yam. La tiradera. A él le encanta que me maten pila. Le dije, ahí, 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 ahí. La tiradera. Y lo que dice que tú te tiras tú mismo. Que ya no todo esto lo hace tú mismo. No, porque yo te buscamos un tipo que te manda un saludo. Porque yo le voy a hacer una tiradera porque es que es penal. Me meto. Porque el loco le monta tú, la hace su... Lo único que puede con él soy yo, entonces yo le voy a tirar. Tú le haces su pequeña biografía y tú le dices... Y ya tú le saltas con que... Le tiro a... Y hazlo rápido. Dale, vamos al flow, vamos al flow. Espérate. Está, mira a ver los... Mira a ver si se están moviendo los audios. No sé. Sí. Está arriba. Sí, este está moviendo. En el receptor. Está moviendo. Sí. Dale. Dale, ya está grabando. Tú me ganas. Ya me suscribas. ¿Te veo bien? Sí. Hola, qué tal amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy tenemos de invitado especial a The Young Sound. Que lo que, que lo que. Lo van a contratar por todas partes. No, pero eso no pasa nada. Eso. ¿Qué, qué, qué, qué? Yo no tengo un camerino. Sí, no un camerino. El aire libre. ¿Qué te digo? Todo sacrificio en esta vida. Donald Trump. Donald Trump bebe. Donald Trump bebe. Donald Trump. Y tú sabes. Él tiene una risa dura. Tú le tienes que decir a Donald Trump. Yo quiero escuchar la risa para que tú te cubres. Es por el tema de la risa. Que ahí le digo que tú las arrobas. Sí, que hay una vaina ahí de par de minutos, tú sabes, para que la gente ya le llegue a uno el flow y la vaina. ¿Qué está dando? Viene muerta, tu show. Viene muerta, vaina. Mira, él se está grabando acá. Me quito y hablo. No me quiero quitar esto porque tú no me has recortado. Ah, bueno, ponte la ahí. Sí, ponte la ahí. El único rapero bebe. El único presidente que rapea. Ay, Dios. Ya no, no cancelaron de la vaina, de la presidencia. Ya estamos rapeando. Eso es lo más peor. Dile tú. Muy mal. Eso es lo más peor. Donald Trump. ¿Cuál es el logo que tiene? Que lo que, que lo que. Donald Trump bebe. El único presidente que rapea. Ya tú sabes. ¿Por qué? ¿Por qué Donald Trump? ¿Y por qué el único presidente que rapea? El bebé. Porque la... Raperito. Bienvenido, Raperito. Gracias por la invitación. Segunda entrevista aquí en Europa. Hoy vamos a hablar de toda la trayectoria del Raperito en la casa. Estamos abiertos para todo lo que tú quieras saber. Es tu hermano, ¿no? Está el Raperito. Pero, lamentablemente, hoy no lo pudimos tener en entrevista. Pero esperamos que en otra ocasión podamos tener al Raperito y al Explosivo nuevamente por mi canal. Raperito, ¿cómo empezó el grupo? ¿Cómo se formó? vál perfecto vál Maryland, ¿no? Raperito, ¿no? ¡Suscríbete!